Un concierto que marcó la historia de la salsa en Popayán, cinco versiones y sólo los mejores artistas al cero se han presentado en la Noche Mundial de la Salsa. Distrilicores La 23 y Viva Concierto, celebrando amor y amistad, te presentan... La Sexta Noche Mundial de la Salsa. En vivo, Tony Vega. En tu memoria, cuéntale ya la verdad. David Pavón. Y estoy pidiéndole a Dios que un buen amor... Miki Taveras. ¿Y qué le pasa? Que últimamente pienso mucho en ti. ¿Y qué me pasa? Huichicamacho. Te das la libertad de ser como quisiera. Eddie Santiago, tributo. Que locura enamorarme yo de ti. Y DJ Olmes. Y es que tengo tan... Sábado 3 de septiembre, Coliseo La Estancia. Punto de venta Distril Corela 23 Diagonal, al éxito Panamericana. Info 322-309-8122. Un evento de Viva Conciertos y Viva La Salsa.